Hoy es Zappi Recuerden, lo que no es, puede llegar a ser Como te ven, te tratan Y si te van mal, te maltratan Vea como Juanita Viale está corta de plata Y tuvo que laburar por primera vez en su vida Haciendo una publicidad Maravilloso ¿Tiene clave? Carajo, mierda, todo junto y mayúscula Lourdes Sánchez fue elegida la chica del verano ¡Sí, la requería! ¡Gané! ¿Cómo ganó? De puro traste Capital de Formosa Misiones ¡Ah, me estoy! Preparate de vuelta porque Fedeval te sigue chicañando ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¡Ah, me estoy fea, me estoy! Chicos, ni se creen para ahora Así que ya sabe Ve a Zappi y resuelva con nosotros el misterio de... ¿Quién paga el pollo con papas? Le estaba gritando que le iba a cortar los cables de la cámara ¡Se cortó retorno! No, porque no quiere pagar ¿Quién no quiere pagar? Que paguen lo que deben Paren que en 10 días tenemos escenografía nueva Vamos a poner otra escenografía y voy a seguir caminando y bailando Se debe la música, voy a poco Acá estoy como Cristina Scherz Lo voy a buscar Bueno, cortame la música Tenemos un programa imperdible Programa de verano ¿Para cuántos grados? 34 a esta hora Quédate en tu casa, ponés los pies en la palangana Pero no cambies con el control remoto porque te puede dar algo ¿Cómo estás, Rulo? Muy bien ¿Qué estás tomando? Coca-Cola Bienvenida Cora ¿Qué tal? ¿Cómo va? A me estoy como siempre peleándose con este chico Bal Pero igual le ganaste, te bancamos a muerte Los estoy dejando bien parados Estoy aprendiendo muchas cosas Eso lo contaba recién antes de empezar el programa Bienvenido al hombre serio del programa Las cosas que cuéntame estoy Directamente con gafas de entrada Porque yo ya hacia esa dirección Muy, muy, muy Victorio Campo Me encanta Muy, muchas gracias Qué elogio Qué elogio Claro que sí, obvio Muy Victorio Campo en casa Sole, ¿cómo estás? Hoy estoy como medio endripada Me está llorando un ojo Bueno, pero arrancamos con un programa caliente ¿Puedo arrancar con el informe que yo quiero? A esto ahora llegas a tu casa de todo el día ¿Querés ver un buen trasero? Están todas las minas en los móviles mostrando pechos Una cosa de locos Ustedes saben, está muy bien Se entregaron los premios La voz del interior en Carlos Paz Después voy a hablar del galán de la temporada Porque hay un señor que ganó Y que está enojado porque le dieron el premio Como mejor galán Yo no te la puedo creer, Peter Después vamos a hablar de eso Para que se vayan enojando los fans Ya empiecen a tuitear y todo Háganlo con tiempo Bueno, la mejor cola La chica del verano Que tuvo su gran año En el programa de Marcelo Tinelli Fue Lourdes Sánchez La novia del Chato Prada Y fue elegida consagrada Como la chica del verano En Carlos Paz Según la voz del interior Primero informe de Zapi Vamos a verlo ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chica Lourdes! Yo re bien ¿Y vos? ¿Ya aprendiste a darte los cordones O todavía no te sale? Una preguntita te quería hacer ¿Qué harías para ser la chica del verano? Hago de todo Te hago cualquier cosa Cualquier cosa Pero yo quiero salir la chica del verano Y parece que Lourdes hizo los deberes Porque ayer la coronaron La chica del verano En Carlos Paz Y Lourdes La requerías, ¿no? ¡Sí! La requería ¡Gané! Y esta vez la ganadora Del verano 2015 Fue nada más y nada menos Que Lourdes Sánchez La chica del verano Año 2015 Es ¡Lourdes Sánchez! Chica del verano Año 2015 Subime la música Que flota entonces ¡Felicitaciones! Ganó la morocha argentina Es divina Es divina Ahora Lourdes ¿Qué hiciste para ganarlo? Hice de todo Sí Hizo todas cosas distintas Con un factor en común Siempre estuvo en Tarlipes Para ustedes Lourdes Sánchez ¡Lourdes Sánchez! ¡Qué lindo! ¡Qué físico tiene Lourdes! ¡Tremenda, eh! Es perfecto Es la perfección Hermosa Impresionante Esta es la bomba La bomba musical No importa la distancia No importa el lugar ¿Qué sentiste? Está buenísimo Lo quiero hacer siempre Mira Si querés vení toda la semana ¡Pero Lourdes no es solo una cara bonita! También es una limitadísima actriz Hola, ¿qué tal? Buen día Buen día Ahora lo muestro ¿Te gusta? Sí Pará, 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 pará Retrocedeme un poco Muy sexy, muy sexy Pero se sacó los pantalones Y casi se cae ¿No les importa? Son todos unos pajé... Eh... Pajueranos ¿Y le gusta? Sí ¿Por qué no prueba con lentes? ¿Cree que con lentes voy a ser más sexy? No sé Pero va a poder ir el cartel que dice Estudio Jurídico Casting es al lado La verdad que viendo la Lourdes Debo decir que está como nueva CSE Sobre todo el cerebro Que todavía lo tiene sin estrenar ¿Cómo se llama este color? Fluor 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 No, no ¿Y lo que te pones en los dientes La pasta dental que tiene? Fluor ¿Cómo se dice cuando uno tiene una... Un diente así... Lastimado y va al dentista ¿Tengo un A? Fluor No, no Bueno, esto es algo que también Lo trabajo día a día Porque venir acá Las luces Todo dice Te puede llegar a aturdir Sí Las luces te pueden llegar a aturdir Y los sonidos te pueden llegar a cegar Ay, me hice el pichín de la risa Ay, perdón No, de verdad Me tengo que ir a cambiar la chabomba Ministro de Economía Argentinos 15 segundos Por ejemplo Juan Vital Zurruil Comenzando ya ¿Ese? Cuando te hacían las preguntas ¿Vos de verdad no sabías? Península sabe que es Península De Valdés Bahía Blanca Como que algunas cosas sí, no sabía Y otras contestaba lo primero que se me venía a la cabeza Sí Y bueno, contestaba re mal Capital de Formosa Misiones Después de ver todo lo que hizo Lourdes para su carrera Decidió saludar a todos con unas palabras Pensadas, sentidas y emocionantes Los quiero Chao Y bueno Ganó la chica del verano No el Nobel de Física Bueno, por supuesto que para mí es merecidísimo No sé para ustedes Este premio se lo merece Es la más linda De la chica del verano Ahora Digo A ustedes me pregunto que son como los dos galanes de la mesa Por más linda que sea Digamos Una mina que te dice La capital de no sé qué Te dice otra cosa Cuando tenés algo en la muela Te dice Flor No te importa nada Sos casado Tenés una familia Te dejás todo No te importa nada Sin embargo Rulo que en tele por lo menos Tiene una cosa como más intelectual Dice Yo no le doy ni loco a una mina Perdón Que acabo de escuchar Recordemos que la hija del chato No dije nada todavía No dije nada todavía No, pero recordemos que la hija del chato Para ella Contestás, Rulito Sabió públicamente decir que nos puede querer como el padre Que puede tener un montón de mujeres divinas Está con una que es cabeza hueca A él me parece divina Yo creo que no es que se hace Pero es hermosa A Lourdes no la conozca Así que no sé si ella no la conozca Ponerse nerviosa No, no sé si ella está haciendo un acting o es así No, no, es así Ahora, hablo de en general Una mina linda Que no es inteligente ¿Con un buen culo? Yo no saldría Quizás sí saldría un par de veces Si estuviera soltero Pero quizás no me pondría de novio Porque después se agota Eso, me parece Uno se acostumbra No tengo una charla, viste Nada Son todos los que después levantan el dedo Cuando hay una mujer Que sale con uno más chico Y dicen que van a hablar en la cena Claro, tenés razón No se preguntan eso Con este tipo de mujeres Es muy simpática Si acabo de decir que yo no lo haría Me acusás igual Ya lo tenías preparado Me acusás igual Martín se ha ido un par de veces Pero si la realidad dice otra cosa Martín al bailando 2015 con ella Atención Fíjate toda la propaganda Que va a hacer a partir de este momento Escuchen Me gusta más la de Jope Laurita Fernández Me gusta más Pero bailaría más con Laurita Que además está soltera Y sería como Bueno, está ahí Si no querés El casillero Pero Lourdes Yo la conozco Y es bastante así Fuera de cámara Así como Boludonga 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 Con onda En la escala Está la Boludonga Y lo mazo que tiene Y lo buena que está Equipara Es como las Miss Universo Que ayer nos corrigieron No me decían No era la Miss Universo 2015 Era la 2014 Hay gente que se detiene Claro A contarnos muchas gracias por esto Vamos a decir que estos concursos Son el zoom De la cosificación Amén de que las imágenes que veían Parecía un acto escolar de Punta Lara Ciudad donde también crecí Cuando era muy chico Pero honestamente Deploro Completamente De estos concursos Me parece que no tienen que existir Porque básicamente Lo que hacen es Seguir aumentando La sensación de mujer objeto All over the world Y también en Charles Peace Es una locura Para el chancho El que le da de comer Es una locura ¿Vos crees que no haya más Concursos de belleza? Yo quiero que no haya más Concursos de belleza Por supuesto No debería haber Perdón Perdón Esa era la primera y principal ¡Sácamelo del aire! ¡Sácamelo del aire! ¡Corte la transmisión! Me encanta Me encanta ¿Cuánto homenaje? ¿Cuánto homenaje? Pero no son una antigüedad Los concursos Son como una antigüedad Los concursos de belleza también Viste Es como una cosa rara Por una pasarela Le hacen dos preguntas Que son re fáciles Y las contestan No, no tiene contenido No tiene contenido ¿Cómo se harían los desfiles Por ejemplo De ropa interior? A mí me deprime Igual ver a un tipo En zunga O un chongo Desfilando ropa interior Me deprime también Quiero decir Se lo pone al hombro O a la mujer En un lugar raro ¿La chica del verano ¿Es eso? ¿Es solo belleza? No No, no El carisma No sé Estoy viendo ¿Qué se evalúa De esta chica? Una técnica del index Y la interpretación De textoria Geografía Interpretación de texto Solo de textoria Teografía Vimos que no No nada Recordemos a Cidia Fernández Que en su momento Mostraba el hilo dental Y que también participaba En este tipo De concursos O sea Que más que belleza Y tema físico No hay Lo que sí me preocupa Es que no inventen Otros personajes Porque el personaje Que hace Lourdes Sánchez Ya lo hacía Karina Gerine ¿Recuerdan? Era igual Pero lo hace bastante bien Bastante bien Yo creo que sí Que le sale demasiado bien Kitty Locane Estás tratando de copiarla De parla un poco Pero Kitty Locane Lo preocupante es que les guste Que se esté riendo Todo el mundo De que no saben Una capital de una provincia Eso es lo lamentable Disculpame Pará También analicemos Desde el punto de vista de ella Ella es bailarina Quiere seguir creciendo en eso No interesa responder Cosas culturales Perdón No le interesa Podés ser bailarina Y podés hablar bien Pero ella no le interesa Si no fuera la novia Del Chato Prada ¿Lourdes Sánchez Sería Lourdes Sánchez La chica del verano? No sería Lourdes Sánchez Al nivel que está hoy Lourdes Pero creo que con el lomo Que tiene y con la simpatía Que tiene Y simpática Y tiene talento ¿Por qué no? A mí no lo invitamos a eso No hablan de nivel ¿Cuál es el talento de esta chica? Sabe bailar Bueno es bailarina Traspasa la pantalla El tipo que está en la casa Disfruta de verla Haciendo eso Que lo hace muy bien No cualquier mina Que tiene buen lomo Baila Mostrar el culito No, no, pará Baila bien Baila bien Baila muy bien Ella dice Mira, la verdad Yo no tengo tiempo Estoy entrenando Entrenando todo el día No estoy leyendo libros No me interesa responder bien Van sin la carta No hace falta que lean libros Bueno, no tiene ni idea No se acuerda Son un montón de provincias Para acordarse las capitales Viviana Listo Ella crece en eso Y le va bien Va a criticar todo Para eso lo tenemos a Torche Igual Que vuelva el Confer Por favor Que vuelva el Confer Y censure Acá hay pruebas Acabamos de escuchar barbaridades Tiene que volver la censura Del Confer Para el señor Y para el otro Ni te cuento Chicos Esto no es nada Porque en la voz del interior En el diario allí En Carlos Paz Han dado más premios Por ejemplo Mejor humorista Mejor no sé qué Mejor no sé qué Y el galán De la temporada Peter Alfonso Mi amigo Peter Alfonso Fue elegido como el galán Hasta ahí yo No te decía Ni mu Pero el tipo está enojado Porque lo eligieron Galán de la temporada Y eso no lo puedo creer Mirá este compilado Qué país generoso Diría el que teje ¿No? Aunque Lourdes Sánchez Se llevó todas las miradas Al ser la chica del verano Hubo más premios En la noche de Carlos Paz Lo raro es que el premio Al galán Se lo llevó Peter Alfonso Y después se preguntan Por qué el país Está como está ¿Cómo no va a estar así Si Peter Alfonso Fue elegido galán? Ahí va, ahí va, ahí va Así que me entiende Pedricito Peter Alfonso Señor Pedro Alfonso El galán del verano Señores Tremendo actor Con desgarro y todo Va a ser muy grande Peter La tigresa Alfonso Esto es un galán Señores Fuerte el aplauso Te ganó Pedro Alfonso Y no me digas Que no te molesta Que te gane Pedro Alfonso Cualquiera No, somos amigos Ser galán no es fácil Requiere de mucho esfuerzo Yo quiero ser tu amor por siempre Algunos deben pensar que tengo la suerte de haber nacido con este rostro y este cuerpo ¿Y cómo va a estar? No, bien, bien Todo perfecto ¿Está a play? Ah, no, 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 no Lo que pasa es que, bueno, lo dejé ahí Pero no, no es un lugar donde tiene que ir Te juro que mañana me la llevo Es muy merecido el premio Es lo que vine a buscar Es lo que siempre deseo No quiero ser actor Ni humorista Ni comediante Quiero ser esto Pero ya sos de madera, Peter Ah, no estaba señalando la madera del atril Me resisto, me da mucha vergüenza Me da papelón Dije, bueno, lo voy a cargar la situación Porque sé que gano nada más por las chicas que me tienen mucho cariño Pero me da mucha vergüenza No es algo que me considere que lo soy ni lo quiero ser Si a vos no te gusta el premio del galán Bajate de la terna No sabía si venir o no Pero dije, si voy y lo llevo a ganar Bueno, voy a tratar de boludearlo Por alguna forma Porque no me considero galán Ni lo quiero ser Bueno, y avisamos a los Pimpinela Que sigan siendo un dúo entonces ¿Y señora? ¿Lo agarró? Galán, Pimpinela No le puedo andar explicando todo, che Parece que el que se fue enojado A pesar de que ganó el premio Según me contaron recién Es Pedro Alfonso No Me voy muy enojado Como el año pasado Por lo de Emilio Dizzi Que me parece Tengo una bronca acá Que me hace hasta No lo puedo disfrutar A Peter todo bien ¿Le duele que su compañero No, eso está muy bien Y lo recupero Como para no disfrutar Tu propio premio Digamos tanto Es Bueno, porque viene Hace varios años Que no Bueno Esperemos tenerlo Otras temporadas a Emilio Y decir Bueno, es una consagración Personal no No vuelvo más Cambiame la música Pero Peter no fue El único premiado de la noche ¡Ay, me encanta! ¡Diego Reinhold! ¡Diego Reinhold! ¡Felicitaciones! Porque a Reinhold Le dieron el de mejor actor Que viene haciendo El mismo monólogo Hace como 10 años Bueno, molesta Masculino Diego Reinhold Bueno, imagino Que feliz Pero ya no es solamente Eso O sea Nosotros somos tres actores Arriba del escenario Ya iba a ir Ya iba a ir Ya estaba con los tres Con el galardón Y el otro día Yo estaba buscando La casa de mi tía Y el otro día Estaba buscando La casa de mi tía No, iba buscando Y pasaban los nombres Pasaban los nombres Pasaban los nombres Pasaban los nombres Y yo decía ¿Dónde? ¿Dónde? Dije Bueno, me abandoné Decidí abandonar Porque me di cuenca Que estaba dando Vueltas en Arredondo Encima el clima Está muy Geli Está muy Geli Ya es Cachimayo Cachimayo Época de Agüero Época de Agüero Yo sin mi Paraguay Yo sin mi Paraguay Por suerte hay Soler Por suerte hay Soler Están robando Están robando La temporada literalmente Ojalá que sí Ojalá que vamos por más Porque al Banco de Córdoba No pasa Y para cerrar El premio A Mejor Humorista Femenina Fue para Chete, está chequeado Si ustedes dicen Lizzie Tagliani Grande Lizzie Revelación tremendo Lizzie Tagliani Mejor Humorista Femenina Bueno, gracias Yo después de que me dieron el premio Digo que no pidan los documentos Porque me los sacan Automata Un día voy a cruzando La 9 de Julio Y pasa un taxista Baja el vidrio Y me dice ¿Qué sos? Me grita Todos estos ganadores Me hacen pensar una cosita ¿Cuándo se viene Una entrega de premios Zapping Para equilibrar las cosas? ¿Eh? Sí, tenemos que hacer Los premios Zapping Para el mes de marzo Próximamente Che, una cosa Lo de Peter Alfonso No lo entiendo Primero no entiendo Yo sé que lo debe Querer mucho a Emilio Dizzi Pero pará Te pegó el champagne El whisky Se aconbojó Se emocionó Y además La verdad es que lo reconocieron Como el galán Él dice Bueno, no quiero ser Ni actor, ni comediante Ni humorista Pará O sea, ¿qué tendría que decir Emilio Dizzi? Pero, ¿por qué se enoja Porque lo eligen galán? No la entiendo En realidad no sé por qué No renunció a la terna Y directamente no aceptaba El premio Y decía No estoy de acuerdo con esto Que participen los demás No sé quiénes estaban Matías Salé Había otros hijos también Y también estaba el compañero De examina Madeo A un elite ¿Por qué? Una persona que realmente No, el premio ese El premio ese Se lo tendría que haber llevado Gustavo Bermúdez Que fue el que lo entregó A la casa Otro del elite Otro más Gustavo se lo tendría que Con todo amor y cariño Ya Bermúdez Aparte Bermúdez Se reía Le causaba gracias Tener que decir Que era Alfonso No lo puede No lo puede poner A Gustavo Bermúdez A tener ese premio Ya estaba el nombre Ya no lo he visto Me parece que si te prendes En el juego ¿De qué lado estás? Hacelo fácil No sé No, pero venías embalado No, lo que decía Es que si te prendes al juego Y vas igual a la entrega Y te lo entregan Si estás apoyando ese premio Dale para adelante Y jugó un poquito Es para la gente Bueno, entonces el año que viene Dice No, no, no vengo más No vengo más Como si lo hubieran pegado Le hicieron ganar Yo fui a cubrir Fui a cubrir un premio de estos No exactamente el premio Carlos Estaría, me dicen Cancelando los premios El año que viene Porque Peter no va Claro Bueno, no Bueno, no tanto No manejo la misma información Pero fui a cubrir con caiga Estos premios Y la gente que está ahí Me encanta recordar esas épocas Sí, me encanta La verdad que sí Cuando te hice la nota a vos Que ahora lo voy a contar Sí Toda la gente que está ahí Va a ver a los famosos Se saca fotos Me parece que es parte Del folclore también Entonces Peter Prendiéndose en el premio También Es un premio popular Que los protagonistas ¿Cómo dirías por ser El galán de Carlos Paz? A mí me encantaría Yo lo aceptaría Sí, creo que el año que viene Lo puedo tener Está empezando a transferir Dinero desde este año Al intendente de Carlos Paz Para que el año que viene Efectivamente Esto se haga realidad Yo tengo un proyecto Divino Atención políticos Hagamos rebobinar Retroceder los barcos Que trajeron A la inmigración italiana Y española A nuestros abuelos Porque somos muchos De esta mesa Por lo menos cuatro Quienes nos subiríamos El buque Y a otra cosa Yo veo a Peter Alfonso Veo a Paula Chávez Veo todos los premiados En Carlos Paz Y verdaderamente Inmigración al revés Es la única salida Yo quiero hacer una pregunta Y ya habla sola Que la veo con muchas ganas De hablar en su collar Había un collar Que estaba ahí hace un rato Y de quién es Mira ¿A quién hace reír Diego Reinhold? Es una pregunta Que me he hecho siempre Después de ver este informe Nick Perdón Y Diego Reinhold No han logrado Sacarme nunca una sonrisa Le pongo todo Agárrame Agarro el diario Miro a Reinhold Necesito bancarlo Necesito bancarlo ¿Por qué? Porque él hace stand-up Y cuando vos Él ahora lo hizo En este país Hay que dejar de hacer stand-up Por lo menos dos años Y ahí empezamos a ver Ahora que yo hago stand-up Yo hago stand-up Dos años de pausa Dos años de pausa Y empezamos a hablar No, por favor Yo lo que digo es lo siguiente Diego, Diego El monólogo de las calles Es muy bueno Pero lo hace siempre Lo que pasa es que es para el teatro Él lo hizo en televisión Lo vio toda la Argentina Entonces después Lo hizo en todos los programas de televisión No, no, por eso Cuando lo haces en el teatro Y nunca lo viste Es graciosísimo Pero después Cuando lo escuchás muchas veces Nunca te pareció gracioso Ya no sorprende Me da vergüenza ajena No me saca una mueca No me gusta nada Me parece un papelón De verdad Mira el cachorro como aprende Porque yo estoy muy de acuerdo Con Amistoy Te digo algo Ay, le voy a decir cachorro Sí, de tortura se trata Pará, se puso colorado Sí, mirá Cachorro El cachorro No llevemos todo el sexo A muchos de la comunidad Les digo que Los vamos a terminar transformando No, no se preocupen Es una cuestión de tiempo Yo le digo a mi papá Número uno Número dos Si de tortura se trata Yo prefiero que me den El libro de Ana Rosenfeld Mirá Y que me lo tenga que leer De principio a fin Antes que ver Un beso a Ana No me permitan sentarme En un espectáculo De Río Reynholt Y si me ven Me cuetean No Basta No, honestamente Sí, con muchas razones Me hiciste acordar a Ivo No, ¿qué te voy a decir? Me parece que no es tan grave Que se tiene que relajar Pero por ejemplo Es una mujer comprometida Pero digo ¿Te parece un tipo galán? Esto lo digo de verdad Con amor ¿Te parece un galán Peter? No, no me parece un galán Pero sé que muchas chicas Mueren por Peter ¿Qué tiene de malo Que te premien por ser galán? Tal cual No sé ¿Por qué lo van a premiar? Es un lujo Está mal Para mí está bueno ¿Qué dice Vero? ¿Cómo será el perfil? Dice De los candidatos Para que Peter sea galán Dice ella que está detrás de cámaras Y me lo hace decir a mí Pero pará Cristian Sancho también tiene lo suyo Tiene mucho pasaje No, a ver Si tengo que votarte Voto Matías Salé, chicos Perdón La verdad Matías Salé Y aparte es galán Porque dijo es galán Totalmente Se da el cargo Era Matías Salé Matías Salé Benjamín Amadeo Sancho Y creo que Peter Pero para Para en todo Para en todo Miguel Te lo digo Miguel ¿Dónde están los galanes? Esto no calienta a nadie Porque Sancho sí Es fachero Y Ale tiene un levante bárbaro ¿Quién es fachero? Es Cristian Sancho Muy fachero Y Ale también No es el típico Que a la mina le guste De todos esos El que más se hace cargo De ese título Me da la sensación a mí Es Matías Salé Y le gusta Y no remiega eso Exactamente Sí Porque Benjamín también Lo veo un tanto alejado Del título de galán Condición del galán Condición es seducir Es que le cope ser lindo Y que sea canchero Y que avance con eso O sea, si sos un galán Que en realidad decís No, no, yo no soy galán ¿Quién sería un galán Para vos de la televisión argentina? Bueno, Gustavo Hermoso Me parece un recontro ¿Ahora también? Sí ¿Te gustan los veteranos? Sí Come veteranos Tenemos posiciones por medio De los viejitos verdes también No, 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 no Pero me parece galán Pero bueno ¿Sabés cuánto un hombre Deja de ser galán Y eso que me cae re bien? Cuando se pega un lifting Cuando el tipo Si te hace una estireta Hoy hablábamos en mi camarín Con el amigo Y entonces yo decía A mí me gusta el hombre más grande Que el hombre más joven Pero Entonces me decía Dame ejemplos de famosos De acá Le digo, no De acá no tengo ninguno La verdad que acá no ¿Y sabes lo que tira? Espera ¿Sabes lo que tira? Cuidado con lo que vas Clint Eastwood Clint Eastwood No, porque le dije Me dice Tiré de cari De acá no tienes a ninguno Pero un Clint Eastwood Un George Clooney No, como dije Un Clint Eastwood Un este Ay, no El que me gusta de la Robert Redford No, el otro Sam Connery No, John Connery Esos son viejos Que si Tienen 50 mil años Y están buenos Pero ya cuando se hace la estireta Ya no va a hacer Yo lo conozco como estrategia Creo que tiene menos costo De decir a alguien de afuera Que decir a alguien de acá Claro, por eso tirá esa Pero para, para, para No, es que yo estuve pensando Con los chicos hoy en el camarín No tenés acá Veterano que gane Osvaldo Laporte Ay, no ¿Sabes qué? Me estás como definiendo Un poquito No, esa poquita No, estoy diciendo Estoy diciendo Esos señores O sea, dije Clint Eastwood ¿Entendés? Y me tirás Un Osvaldo Laporte Con todo el respeto No, pero Ivo Cuxarida Si se callaba un poco Podía llegar a ser Porque por ejemplo Beban Ivo Cuxarida Ivo Cuxarida Si se callaba un poquito Estaba bien Ricardo Darín tiene su facha Pero no es un viejo Choto No, pero ¿De cuánto edad estamos hablando? No, estamos hablando De un 70 No, bueno No, estamos hablando De viejos De señores viejorros Perdón, no, no No sabía que era esto Después tenemos que Con el coco vacile Con todo cariño No, no, yo digo Más grandes ¿Arnando Andrés? No digas 50 Digo 60 70 Pero fíjate que nos cuesta Encontrar a unos jóvenes Es el fin de los galanes Mariano Martínez Sería un galán Perdón Beban Estaba buenísimo Pero se hizo un lifting Y la cago ¿Entendés? Sí Cuando el hombre Se opera la cara Deja de ser galán Bueno, lo voy a anotar Lo voy a anotar Anotalo Yo vi la cara De Adirán Suar En el Morzando Con Víctor de Adirán Hace poco Y tenía cemento Porlan Alambre galvanizado Un sinfín de utensilios Plásticos Allá adentro Quiero decir Es una tendencia irrefrenable Esta Por lo cual Es lógico Que haya galanes En extinción Hagamos una lista De los que no se puede hablar Porque es políticamente incorrecto Eso es Pero bueno Si trae unas cositas Es que el hombre Cuando arranca con el voto No puede parar Me llora un ojo Bueno, silencio Porque son todos Mirá, unos cirujas Unos cirujas Se lo vengo diciéndose un montón Le tienen un miedo tremendo No sé, como si fuera Efectivamente Raúl Escalavillo Pero lo que pasa A ver ¿Quién es? Por favor Creo que es hora De que me vaya a casa Martina quiere tomar la teta Ahora Bueno, mejor me quedo Martina quiere tomar la teta Que no tomo la teta Hace como un año Bueno, no importa Yo igual Hoy se la doy Chicos Hablando de galanes Rulo, no te desubiques No dije nada Rulo, no, no Es que justamente Giraste para allá Y le di tus labios Y tu mente es sucia A ver Hablando de galanes maduros Y a esto vamos El Coco Basile Se levantó una pombo ¿Se acuerdan las pombos? Dos chicas altísimas Que no es pombo Una pombo que no sería pombo Vamos a otro informe Ah, listo Cambiando de tema Ah, no, ok No, no, pero es que Hay muchos Después vamos con el Coco Basile Mirta y Juana Ayer vimos en este programa Cuando fuimos a la tanda Que muy buena Yo creo que es la mejor actuación De Juana Viale Del carril Total Porque, claro Imita a la abuela Como la habrá imitado Desde que era chiquitita En el jardín Viste, como te ven, te tratan No solamente eso Resuelve rápido y bien Me gusta Está bien Para mí es el mejor laburo De Juana Viale Y hicimos un informe Donde comparamos A Juana con la abuela Es muy divertido No se lo pierdan Juana quiere ser La chiquita alegrán Mirá el informe Mirta alegrán ¿Vos sos Mirta alegrán? Sí Mirta Paula alegrán Chiqui Vení, que tengo algo para vos Buenita Viale Grabó una publicidad Donde se la ve entrenar A una chica En la materia Chiquita alegrán 1 Tomá Este es el celular de mi abuela Eso sí, el fondo de pantalla No se toca Y sí, ahora sos de Racing Tenés que usar estas medias Para guardarte todas estas joyas Y si querés hacerte una selfie Solamente el perfil derecho Pero este lado Perfil derecho Para saludar son dos Chau, no uno Chau, chau Como te ven Te tratan Te ven mal Te maltratan Maravilloso ¿Tiene clave? Carajo, mierda Todos juntos y en mayúscula No sabemos si esta Mirta Paula Superó el examen o no Pero nos queda claro Que Juanita Ya no podrá despegarse Jamás Del nombre de su abuela Recuerden Lo que no es Puede llegar a ser Como te ven Te tratan Y si te van mal Te maltratan ¿Eh? Con nosotros La señora Juana Viale A todo esto Juanita no será la Mirta del futuro Porque hace rato Viene siguiendo sus pasos Y jugando al aprendiz Con su abuela Ya podés jubilarte Tranquila Chiqui Muchas gracias A todos Y estamos acá reunidos Para hacer Los almuerzos del domingo No voy a terminar conduciendo Ninguna el muerto Yo No estoy tan segura No sabés Le voy a contar mi ropa Que tengo Tengo un mono en crepe De seda natural Doble Color negro Miren que bonito Lo que tengo puesto hoy Es un vestido en crepe De seda natural Y quipiur blanco Mono en crepe Vestido en crepe Ponerte Todas estas gotas Les muestro mis anillos Ahí están Que lindos ¿Eh? Unos cincines divinos No estoy nerviosa Solamente tengo un tic Que me tiembla la mano El collar precioso ¿Eh? También Qué bonito que es ¿Eh? ¿Le gusta? Ayer la noche de Mirta El programa de mi abuela Fue lo más visto Del día en la televisión Te quiero Sé el esfuerzo que hiciste Sí Un besito Un besito Un beso queridos A mis hijos los amo Silvestre y Ali Que me están viendo Así que Un besito para ellos Para saludar son dos Chau No uno Chau 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 Es de mi confianza Es de mi confianza Pero a decir verdad Fue Rosa María La que fogoñó a su nieta Como reemplazante De L'Alegrant La hizo actuar en su novela Y la sentó en su mesa Varias veces Porque como te ven Te tratan Y si te ven mal Usted ya sabe Sigo en casa Porque te noté muy angustiada No estoy No estoy Sentate Gracias No estás más famosa Que tu abuela vos ¿No? Yo voy a terminar siendo La abuela de Juana Vial Es muy posible La abuela de Juana Vial Voy a hablar con Carranza Sobre esto cuando venga a verme No te preocupes No voy a terminar Conduciendo ninguna El muerto Yo No estoy tan segura Es bueno que le digamos Al público Y a tus invitados Que vos Que diste la idea De venir ¿No es cierto? De venir A mí me sorprendió Decime que querés Que yo le diga a él Si a eso viniste A darme letra ¿No? Y recuerden Lo que no puede Perdón De vuelta Tranquilo Por ti Madre luego Si recuerden Lo que no es Puede llegar a ser Recuerden Lo que no es Puede llegar a ser Como te ven Te tratan Y si te ven mal Te maltratan Como te ven Te tratan Y si te van mal Te maltratan Como te ven Te tratan Si te ven mal Te maltratan Maravilloso ¿Tiene clave? Carajo mierda Todos juntos y mayúsculas Demasiado esfuerzo Hago carajo mierda Todo bien Juanita Pero si de verdad Querés ser algún día Como tu abuela Vas a tener que aprenderte Esto de memoria Un besito Chau chau Claro Como no te va a salir bien Si te criaste con esa abuela Igual Un detalle Viste Una sola vez Esa temporada En la costa Y te mata Porque Te agarra cualquier peluquero Te agarra cualquier maquilladora La luz es una porquería Y el pelo Viste que ahí En el condominista Sale con los Totora o no se como Está difícil el tema del viento El pelo La luz Te salen hasta las pequeñas Todo Es como difícil Pero fue la mejor actuación de Juana Si Vitando a esa abuela Ahora el tema de las medias Mirta dice que una mujer elegante Debe ir a la playa con medias Pero esas eran muy gruesas Eran demasiado No se veía absolutamente nada Ah dos pares Se pone Mirta Dicen una para contener Y bueno Acá hay data Pero aparte hay data fidedigna Esta es data fidedigna No pares de media En un día como hoy Es muy importante De 34 No pares de media Te morís Lo que no actúa No puede llegar a actuar Número uno Pero sin embargo Juana que siempre ha sido una doquin Hoy es una doquin Bien coacheada Está muy bien dirigida La publicidad Y está muy bien La intención comercial Claro Porque instala a Mirta Legrán El chico es muy joven La chica que quiere entrenar Y ser Mirta Legrán Es una chica muy chiquitita Que casi ni la conoció Por lo menos no conoció Cierto esplendor de Mirta Y hacia ahí va Y hacia ahí va Y está muy bien en ese sentido La de la mona Jiménez Fue divertida En el rulo Por favor quiero escucharte No me parece muy buena Te dije antes del informe La verdad que Bueno está bien No me parece Torcha ¿Qué querés que diga? Decime ¿Qué querés que diga? No Política de silencio Política de silencio ¿Dónde está? Política de silencio Escuchándote a vos mismo Vas a aprender un montón Te digo la verdad La buena está divina Y le sale perfecta Lo dice todo bien Me encanta el comercial ¿Y Mirta? ¿Fuiste a almorzar a lo de Mirta? No, no fui nunca ¿Te gustaría? Bueno, si lo invitan voy No tendría drama Quiere ir con la novia Mi novia fue tres veces Yo como conductora de este programa Capaz que viste Bueno, si me invitan Y vos me autorizas Iría, no tendría problema Quiero que vayas a la mesa Igual ahora Ya cuando estuve en el 13 No fui No creo que ahora No sé si me tienen en la lista De candidatos Después de lo que dijeron De su R100 No creo Lo dije yo No puede salir nunca Del tema de Mirta Legrán Viste, todo lo que hace Es todo relacionado con la abuela Y eso lo debe parecer En algún momento Juana Llega un momento Que decís Bueno, acá estoy yo Llámeme por mí O sea, por Juana Viale Basta de Mirta Legrán En mi vida No, pero con una abuela Sí, con un padre como Tinelli Con una madre como Susana Son personajes muy fuertes Es imposible que te separe Es imposible Pero es muy difícil Ahora parece que se está riendo De la situación ¿No? Ya se hace placer Este comercial Capaz que en un momento Si lo padecían No aceptaba el comercial ¿Cuál fue la frase Polémica y crónica? No tenés una familia ¿Cómo era? Sí ¿Qué? ¿Vos? Sí ¿Le podés cagar? Era una familia Nunca dijo igual Trabajar en los medios Y finalmente se enganchó Le mandamos un beso Porque estuvo muy bien Siempre Bueno, atención Diarco Conditi ¿Cómo le explico a la gente Que está en la casa Quién es Mariana Diarco? Y es un problema En realidad es la chica Que tuvo en algún momento Un problema con Corona Si no me equivoco Un romance con Andrés Calamaro También Exactamente Que aparecieron esas fotos Digamos en la entrada De un edificio Y hace poco Las últimas imágenes Fueron ella Buscando un porro ¿No? En la basura Con un guante La gente seguramente lo vio También dijo Que perdió un embarazo Sí Tuvo una afer Con Andrés Calamaro Sí, lo mencionamos recién Bueno, resulta que Estuvo con una persona Que vos conocés mucho La verdad que igualmente Vendrá alguien Con estos antecedentes Es tremendo Le hiciste una presentación Bárbara Pero bueno Lo que se dice Un talento argentino Pero en la tele que tenemos Y hacemos zapping con esto Resulta que ella Está de novia Con el Dipi Que es un cantante De cumbia Bien, bien ahí Suelto No, es muy importante En estos casos decir Que no está preso Está suelto Bueno Resulta que él La vio a su novia Mariana Diarco En una piscina Con el hermano De Magalí Mora Que otro día les cuento Quién es Magalí Mora Porque si no No termina nunca Pero resulta que ella Que está de novia con el Dipi Estuvo abrazada En una piscina Con el hermano de la otra Y este pibe Se puso re violento Y le pegó O sea que acá la cosa Se puso más complicada Y ella contaba esto Hoy en Infama Y lo vemos en este informe Mariana Diarco Le dio una nota exclusiva A Infama Donde contó El pésimo momento Que está pasando Luego de que el Dipi Su pareja Haya abusado Físicamente de ella Hay crisis entre Mariana Diarco Y el Dipi Hola Mariana Hola Bueno ¿Qué pasó? ¿Te golpeó el Dipi? ¿Qué pasó? Chicos Una discusión Un momento Anoche Pasó una madrugada De pesadilla En Mar del Plata Porque después de que su novio Se pusiera celoso Por unas fotos No es precisamente por estas Mirá Con el hermano de Magalí Mora Ella apareció en una pileta Con este chico Dijimos que a ella Se la había visto cerca De un jugador de Racing De Iván Pichut Según lo que están contando Mariana Diarco Habría estado En uno de los paradores De Punta Modote Acompañada por un jugador De fútbol Un tal Iván Pichut Divirtiéndose Con los comentarios Que se dijeron ahí Incluso La verdad que Llegó bastante Menojado Los dos Nos hicimos muy nerviosos Él brotó En cólera Diría Incluso hay versiones Que dicen que Habría roto cosas En el departamento De Mariana El Dipi la golpea Fuertemente Y ella termina En una comisaría Ella me manda A la madrugada Un mensaje Lo leo textual Marina El Dipi me pegó Me quebró un dedo ¿Qué te pasó en el dedo? No De agilizado La cara la tenés muy hinchada ¿Fue por un golpe? Sí, sí Fue por un golpe Puede estar con otro hombre Puede tener una cuestión Muy complicada A nivel sentimental El golpe No significa Que pueda ser justificado De ninguna manera Nunca Para nadie No sé si Hacer una denuncia No sé qué No sé No sé Estoy como Hay que volver al mismo lugar Con la misma persona No Él está en tu casa Él está en mi casa En este momento Y se pasa En un muy buen momento Mariana Diarco Puntualmente Y me parece que esto Es muy importante No quiso hacer La denuncia Policial ¿Te duelen mucho Los golpes? ¿Es más lo psicológico Lo que te duele a vos? Me duele muchísimo más Todo lo que Todo lo que pasamos juntos Terminado en esto En Zapping Nos tomamos este tema Muy en serio Sin embargo Esta no sería La primera vez Que el Dippy Y Mariana Diarco Tienen este tipo De problemas Contanos ¿Qué es lo que estás buscando? Un porro Un porro Que estaba buenísimo Porque estaba todo Concentradito de la noche Que vos también fumaste Subo este video Porque No digo que esté bien O que esté mal Este Creo que Seguramente Está mal Porque sé que es así Llego a subir este video De internet Me lleno de plata Mariana Diarco Busca un porro La persona que era mi pareja Me hizo vivir un infierno Durante todo el embarazo Llegaron a haber Forcejeos La verdad que Bastante violentos Fue un empujón Una caída Y Yo me di la cabeza Contra el marco De la puerta Mariana no está bien Como la cuidé Yo no la cuidó nadie ¿Vos? Sí Fui al médico Porque había algo Que no estaba bien En el momento De que me hacían La ecografía No No tenía el bebé Yo no quería Estar más con él Yo no puedo Perdonar eso El maltrato Durante el embarazo Que me haya dejado sola Que me haya engañado ¿Será este el fin De la pareja? O nos sorprenderán Con una reconciliación En cámara Y no te olvides Si sos víctima De la violencia De género Llama de manera Gratuita Al 144 Bueno A ver Acá tengo una información De primicia ya Llamaron al Dippy Al Dippy Y Dippy dice De la bronca que tenía Le pegué a la pared Y empezaron los manotazos Ahí la corté Pero fue eso Y nada más Y agregó Es cualquiera Lo que están diciendo Y como me están haciendo Quedar siempre lo mismo Llámenla A ella Y pregúntenle Cómo fue todo La verdad es que No sé qué pasó Pero ella tiene la cara Hinchadísima Ella lo cuenta bastante bien Que es lo que sucedió Y un manotazo No es lo que realmente Se ve en la pantalla Y no solamente eso Porque también tiene Esginzado un dedo Y lo más llamativo Es que ella no está Acompañada por nadie O sea no tenés ninguna persona Estaba volviendo a su casa Con este señor Que dice que de alguna manera Le hizo perder un embarazo En otra oportunidad No tiene ninguna persona Que lo acompañe del elenco O sea no tiene una amiga Estaba sola Y lo lamentable de todo esto Que no solamente No se animó a hacer la denuncia No podemos decir Qué fue lo que pasó Dentro de ese cuarto Sí podemos decir Que esa pareja Se tiene que separar urgente Y que alguien Los tiene que ayudar A ella sobre todo Alguien la tiene que ayudar Y la verdad que está muy mal Que no haga la denuncia También hay que decirlo Corresponde decirlo Porque me imagino Que tendrá alguien A quien acudir Es muy importante Que haga la denuncia Si ocurrió violencia de género Porque eso ayuda también A otras mujeres Pero tampoco podemos decir No, pero tampoco podemos decir Que una mujer Si te quiere No miente La verdad que Si uno escucha Cada historia No, no, no Hay muchos casos De mujeres que Hay muchas casos De mujeres que No estoy diciendo Que este sea el caso Pero hay de todo No podemos decir Que fue lo que pasó Sí que tiene que hacer La denuncia Él en primicia Ya Según lo que dice Primicia Ya Reconoce golpes A la pared Que ya eso Ya es eso Ya está mal Reconoce manotazos Está todo mal A ver si cuando Estuvo embarazada Hubo temas de violencia Ya con un bebé Si un hombre No te respeta En el estado más sagrado De una mujer Además disculpame ¿Qué es al lado de ese tipo? Esa es la verdad Si discuto con mi mujer No le empiezo a pegar piñas A la pared Rompo una puerta Eso ya denota Una personalidad De un tipo Que es quizá Un poco agresivo No conozco el caso Específico del DIPI Estoy lejos De justificarlo a él No, está claro No sabemos Qué fue lo que pasó Son temas tan complicados Y lamentablemente No tenemos ni idea De qué fue lo que pasó En ese cuarto Lo que sí Creo que estamos todos De acuerdo Que ojalá Que tengan ayuda Y que se separen Porque es una relación Horrible Es una relación Enfermiza No es la primera vez Que pasa Y lamentablemente Mariana no puede despegar De esa relación No puede despegar del DIPI Y además hay que decir una cosa Es la tercera, cuarta, quinta vez Que ella sale a hablar Y habla de violencia No solamente psicológica Sino también física Y lo que contó Del embarazo en su momento Fue terrible Fue tremendo Vamos a cambiar Yo sé que te enganchaste Pero vamos a cambiar No, iba a decirlo Del 144 A ver Matías Salé Fedeval Ravelli Y en el medio Cae a Mestoy Resulta que Ustedes saben Que se hace temporada En Carlos Paz Matías Salé Con los bañeros Que está haciendo temporada Para Desayuno Americano Y tu cola me suena Como me estudié todo Ravelli Es una chica Rara Ravelli Es una chica Ochentosa Total Es como de Es como una Susana Traverso Pero un poquito más heavy La vincha La flor El anteojo La tanga La malla El pared Bueno Cuestión que ella Es compañera de Fedeval Hay una rivalidad Entre Fedeval Y Matías Salé Te cuento que estás en tu casa Porque Matías Salé Fue novio No vio Con la hija de Santiago Bal Y parece que también A Carmen Turucucucu Con Carmen Barbieri Entonces Fedeval Lo tiene entre No sabías Es la media hermana de Fede En Bambalinas La escuchaba mucho Después de una charla Con Graciela Alfano En Punta del Este Yo estaba No sé que estaba Haciendo cenando Una noche Y se me viene Graciela Alfano Y me dice No, se paraba recién De Matías Salé No sabés Esto no debería contarlo No sabés Me contaron Y me van a mandar la foto ¿Qué Graciela? Sí, sí En el teatro ¿Qué cosa? Matías Salé Con Carmen Barbieri ¿Te acordás cuando Matías? Me lo dijo como primicia El Alfano Cuando Matías salía A hablar por teléfono Con el perro En realidad Cuando paseaba el perro Él aprovechaba ese momento Para hablar por teléfono Con Carmen Barbieri Porque si no Graciela se ponía celosa Porque tenían Ya vamos a informar Un solo teléfono Alfano y Matías El que decía Hola, somos Graciela Y Matías Si querés dejarnos un mensaje No, no te quiero Déjalo ahora A partir de este momento Deja tu mensaje Pip Sí O sea que vos dejabas un mensaje Y era también en la casa Y era No, es tremendo eso Bueno Resulta que Federico Bal Que quiere cobrar venganza La está seduciendo a la Ravelli Y la Ravelli Para darle celos a Matías A él le parece que le tira a los perros Resulta que Federico Bal Le mandó un mensaje a Jorge Rial Y Jorge Rial Lo puso en cámara Y quedaron deschavados todos ¿Quién tiene la culpa? ¿Y quién mete los cuernos? Informe de Zapin Te lo conté todo perfecto Fede Bal Sería el verdadero Galancete del verano Al día de la fecha Pero algo Le jugó en contra Un audio Donde revela Que Sabrina Ravelli Le estaría Arrimando el bochín ¿Qué pasa Fede? Entre piratas No nos pisemos el parche ¿Cree que le se va a escuchar Un audio? ¡Sí! ¿Sabes que siento que Ravelli Me va a empezar a tirar Un poquito de onda? No sé Pero siento ese Mambo Matías Ravelli y yo Que la minita Va a buscar un poquito De algo ahí Como para Para joder Porque yo con Matías Me llevo como el culo Y no hay una falsedad Generada entre los dos Muy fuerte ¿Viste? Pero esto viene de arrastre Y Natuali Hace rato Que está en crisis Con Ravelli Mire cuántos celos hay En esa pareja Que él no la deja ir Ni a un cumpleaños Así no, amiguito La verdad es que yo tengo La verdad es que yo tengo Una relación de amistad Con Fede Es cierto Me llevo sumamente bien Es con la persona Que pegué más onda Es la verdad Porque somos relativamente De una edad Similar Todos los pateos Que me parece Problemas Viene de Barranca abajo Problemas Yo creo que Si va a Mar del Plata Más que ir a ver a Sabrina Va a ir a buscar a Federico Batu ¿Qué querés preguntarle a Sabrina Del cumpleaños de anoche? ¿Había mala señal en el evento? Tenía poca batería Y llegó un momento Que el celular ya no te anda más Y se murió de la batería Al jefe de la brigada pirata no, eh De cualquier manera A Fede y Val Se le abrió otro frente Lo toreó Amestoy En vivo A quien no le quiso Ni responder sus preguntas ¿Pero quién sos vos? Val Amestoy tendrá un bigote Pa' bote Pero merece respeto, che Fede, no te voy a engañar Acá en el piso Está Martina Mestoy Yo sé que ustedes tuvieron Algún caso de palabras No te vayas de este móvil, Fede Está todo bien, eh No te levantes de este Pero vos no te vas a cruzar Lo quiero mucho Vos no te vas a cruzar No, vamos a preguntar Rupa para la noche Se va, me parece que se va Fede Espera un minuto Se va Fede Val No se quiere cruzar Mirá, no, no No me voy a levantar de este Porque realmente Porque me dijeron Que es una nota Que va por otro lado Carlos No, no Vas a ser un No, no, no No te pongas nervioso No pasa nada Me dijeron que estaba Está todo bien Que está todo bien Mientras no compartamos Mientras no se mezclen las notas Está buenísimo Te quería hacer algunas preguntas Pero no te quería incomodar No quería llegar al momento este De que abandonar los móviles de nuevo No se quiere cruzar ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Me estoy fea Me estoy Chicos, ni se cruzan para ahora No, no, no se van a pelear Por favor Acá tenemos a Cristian Que es un verdadero galán de la costa Sí, pues a Fede Val Tiene que salvar el chico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, está bien ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dijiste? No, digo que Como él no me contesta Lo tiene que salvar el otro Está bien ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? ¿Sabes lo que pasa? No te contesto porque no me sirve No, no, vos no servís, Fede No ¡Epa, epa! ¡Buenísimo! No, 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 chicos, no Te confundiste en la frase Es muy probable, es muy probable No, no La publicidad que te di a tu cola me suena ¿Me la vas a agradecer ahora? ¡Oh, bueno! No entiendo Chicos, no vine a pelear acá En serio Estoy en Santa Terecita Chicos, si quieren tener mala onda Ténganla allá Yo estoy muy bien acá De verdad, no sé quién sos, Martín No pienso pelear con vos De verdad, no me amargues El último móvil La última salida de Nera No me la amargues En serio te lo digo No, no, no te quería amargar Te quería preguntar Pero vos te ponés nerviosa Nerviosa, nerviosa Cada vez que hablás conmigo Bueno, está bien Listo, listo, listo Déjalo ahí Basta, basta, chicos La idea no es esa ¿Me podés explicar qué pasa? ¿Por qué esta enemistad? Yo lo que veo de él Es que él pretende Que lo tratemos como un superartista Por su apellido Y yo quiero que muestre cosas Yo creo que todo el mundo Quiere que se lo respete No sé si soy superartista o no Pensé que es una cosa de respeto Nada más Porque este chico Cuando te dice Yo estoy acá Y él está acá Te está hablando De una superioridad Que no se la ganó con nada Entonces no me gusta Pero se está abriendo camino solo No necesita llamarse Val o Barbieri Para laburar Quizás en unos años Lo podemos respetar como artista Hoy es un movilero frustrado No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Y creo que además de esto Lo usó Toda la pelea conmigo Que él dice que no me contesta Pero hizo 200 móviles Durante toda la semana Hablo de tu cola me suena Ahora se candidatió al bailando O sea Para el bailando Ya tengo ¿Sabes cuánto? Colgado este bigote, Carlos Pedrillito Ay, poneme babasónicos Ahí está Estoy mirando a tu novia Y qué Ella me gusta Y yo ella también Bueno, me encanta babasónicos Cortame la música Nos ponemos serios Primero Que era Camus Hacker El del medio ¿Quién era el pibe que vendían Como si fuera ¿Quién era el pibe de antropos? No, no, no Y Federico Val Que te dice Chicos, estoy en Santa Teresita Como quien está tomando sol En Mónaco Más o menos Federico Con todo el amor del mundo A Santa Teresita Adoro honestamente Lo estaba por hacer un móvil Igual no apruebo este manejo Cuando una hembra Quiere molestar a dos chomas Como es el caso de Rabeli Rabeli quería molestar A Matías Alegui Y a Federico Val Tiene que tomar distancia Eso de pivotear y picotear Entre los dos zánganos Digamos Honestamente no contribuye A la autonomía Ni por supuesto Da una muy buena imagen Para el resto de las mujeres Que tome distancia Que sea una mujer autónoma Independiente Y que en todo caso Los tipos se maten Entre ellos dos Esto es lo que tiene que hacer Rabeli Bueno pero es difícil En este caso No solo No puede tomar distancia Lo que pasa es que Matías Ale La verdad que es un poco ratón Porque la verdad que Hace un montón que están separados No se toma ni un bondi Ni un avión Anda a verla Una mujer desatendida Más de un mes Prepárate Perdón Es mucho tiempo Estamos hablando de chicas jóvenes Estoy de acuerdo Con muchas propuestas Con muchas propuestas No te va a visitar Tu novia no te va a visitar Escuchame Pero hace 200 funciones por día El calor va a ir a la plaza Yo si no la atiendo a mi novia Una persona va llevando a la otra Yo si después de 72 horas No la atiendo a mi novia Ya me doy por soltero No la atiendo Ya la hice Somos solteros No, no, pero es un acto de desamor El pibe no Se tomó un bondi Para ir a verla A ver, para festejar con ella y la madre Y también por un tema de trabajo Lo que pasa que me parece que Matías Alese piensa Que al decir me porto bien Estoy super tranquilo en Villa Carlos Paz Con eso solamente basta y sobra Como que Sabrina se va a quedar super contenta Con esa reacción de Matías ¿Cuál es el pasado amoroso Que se conozca de Sabrina Raveli? Sabrina apareció por un jugador de fútbol Por el Neri, el Neri Cardoso Sí, un jugador de boca Los van a cortar la transmisión Con esa pregunta Te aviso No voy a tener ni que pedir corte de transmisión Va a caer directamente el corte en este momento Operado desde no se sabe dónde Pero, pero En chucla Pero por ejemplo El novio legal es Neri Cardoso Neri Cardoso Bueno, la gente sabe quién es Neri Cardoso No sé No sé Hoy está jugando en México ¿Era guapo? Era buen mozo No, no era tan agraciado Tenía una manera de hablar bastante particular ¿Como qué? Y era como medio sesioso, ¿no? Sí, o se le traba Bueno, vos no te hagas el canchero No, tampoco te hagas el canchero No, pero es el micrófono Yo no sé qué decir Bueno, o sea, Neri Cardoso Yo recuerdo un cuartetero ¿Puede ser? Sí, es verdad Un cuartetero también salió Un cuartetero me acuerdo Que estuvo muchos años con ese cuartetero Muchísimo tiempo Tim Sabrina, ¿eh? No, pero que ahora No, pero que Fedeval se meta Tienes un problema personalísimo No, pero es que todo el tiempo Tienes un problema personal Porque el pibe Perdón, ¿qué tipo de nota le iba a hacer Monty? Ahí que dijo La nota era otra cosa Era un móvil chivo Pautado de Santa Teresita Y bueno Y Fedeval se ve que los hace Y está aprendiendo a hacer mobileros Por ahí Montecarlo Montecarlo ¿Pero vos decís que hace abuso del apellido? Hace abuso del apellido Él está haciendo un móvil en ese momento Cuando hay 200.000 mobileros Sin trabajo Y Fedeval Es un burro haciendo móviles Y lo ponen a Fedeval Entonces eso me preocupa Pero no estaba Julián Labruna Que era mi cronista Juli estaba en el móvil Claro Le debe estar enseñando a Fede Entonces No sé Fue como entrevistado Lo que yo digo No, claro Fue como entrevistado No puede ser tan mala leche De meterte una pareja Que está armada Por más que vos veas Que la pareja esté temblando Él no se tiene que meter Pero la mina tampoco Tiene que traer el juego Si yo le dejo mensajes A un enemigo De alguien con quien estoy La verdad que soy un jefa Hace falta Que este pibe Nacido en un departamento Le tire mensajes Haciéndose el George Clooney A Jorge Real Diciendo Ahora Sabrina Me va a tirar onda a mí Porque quiere hacer algo Bueno George Clooney Justamente Después de esto Diana Después de esto Si Raveli Tiene algo con Val Queda muy mal Después de que el pibe Dice en televisión Ahora Raveli Me va a venir a tirar onda a mí Es un maraleche Yo no quisiera ser mal pensada Pero hubo un roce ahí de cuerpos Acá hay una disputa generacional Sí, salí del teatro ¿Qué vos decís? Que Val hizo el amor con Raveli Decilo directamente No, no hicieron el amor ¿Besaron? No, no hicieron Porque es peor ¿Besaron? Haber hecho el amor Diría así No hicimos el amor Como él me contó A ver que se puede En una época de la vida Hacer el amor Sí, fue algo peor No lo concretar El histeriqueo No, no Porque hay algo El histeriqueo Es peor Es peor Es el histeriqueo Que hacer el amor Pero me estás cargando Y ella sabe Y ella sabe Que Matías Ale Está celoso de Fedeval No te puedo bancar Va y lo histeriquea Es peor Es mucho más pensado Se ha hecho varios besos La famosa estrategia de la... ¿Sabes cuántos años que hago esto? Que no sé bien qué es 15, querido Pero vos me estás cargando Pero por favor Pero primero toda la vida Que mi novia histeriqueque Que se acueste con un tingo Me estás jodiendo No, pero lo mismo Estás casi al mismo nivel Es casi lo que hay cosas Es peor Totalmente Eso es lo peor Soledad Escucha, escucha El histeriqueo es una cuestión No tiene el valor de acostarse Es peor No mi amor En algunos casos Me fui a dormir a mi habitación Porque estaba solita No da Perdón, no por mi actuación Que es peor que la de Juan Avial En todos lados No, yo creo que A mí me gustó mucho Hay una disputa generacional Para mí Sí, a ver Es evidente que Fedeval está como ganando la partida Está avanzando Por favor En la renovación del género Matías Ale Porque hay un género en la Argentina Pero está avanzando A las niveles también Chico, me confundí Matías Ale quedó un poco como extemporáneo Ya quedó medio como fuera ya de sincro En algún sentido Federico Valls es muy Sí En el medio surgió este mamarracho En el medio surgió Este problema patriótico Que quiere en ese trío En ese triángulo, digamos Conseguir un puesto propio No lo va a lograr Despreocúpese señora No lo va a lograr Respeto a las parejas Respeto a las parejas Hay que respetar a las parejas No hay que meterse Cuando hay una pareja establecida Sí, pero igual te puedo decir A favor de Federico Valls Disculpame La histerica es ella, mi amor No Sí No, porque vos no tenés que meter A ver, si tiene novio Están por casarse Y hace los móviles Y yo veo que en los móviles Con Pamela Ella le Contó el otro día acá, María Sí Que la previa de desayuno americano Ella llora Diciéndolo extraño No sé qué Me siento mal Tengo gripe Está desequilibrada Habla muy bien Matías Ya por desequilibrada Me hace ruido Pero voy a defender a Mestoy Me hace ruido Pero voy a defender a Mestoy Fuera del aire Porque en el aire cualquiera Dice cualquier cosa Fuera del aire En una charla de maquillaje Escuché a Martina Mestoy Decir Estaban hablando de una chica Y Martina Mestoy dijo Yo con chicas con novio No me interesa Ah, muy bien No me meto Y lo dijo fuera del aire Y mirá Ay, le van a dar un premio En el Vaticano Ahora, mirá Honestamente Te va a celebrar el papá El perro, la chicha Y a Mestoy Está bien Y te puedo decir que Matías No le tiene celosa a Federico Bal No le importa a Federico Bal Lo que le preocupa A poco es la reacción De calenturienta Pero es la novia A ver Está bien No, porque entonces en la vida Si cualquier tipo te quiere levantar Vos tenés que decir Ay, no, todos me quieren levantar Entonces yo voy No No entras en el juego Matías lo que no comprende bien No me mire, rublo Es la reacción de Sabrina Que le da lugar a este petillo A que, bueno A que haga estas cosas Pero Sepáralo de él Está mal que ella dé lugar Yo creo que a Matías Esto sí le va a molestar Porque está Por ahí él la está probando también A ver, ¿cómo reaccionás? No estamos juntos un mes ¿Cómo te portás? Yo te digo una cosa Bueno, pero él no aparece También hay que destacar eso No, no A ver, dos cosas Ella me parece que está diciendo Loco, vení para acá Si Matías sale ¿Ya cuánto pasó? Un mes de temporada Un mes Y no la fue a ver Matías, te quiero Sos un ratón Impresionante Tomate una vez Si Matías se la pasa Cada tres palabras Mete cuatro chivos O sea, tiene que ir A dar a la novia Una mujer desatendida Chicos, merece ser infiel Lo que yo Así te lo digo Lo que yo quiero ver ahora Yo sé mucho lo que estoy diciendo Pero es así Si el tipo no te cuida No te protege No te Están trabajando, Vivi Tus hormonas empiezan En verano, qué sé yo Y no te atienden Bueno, ella tampoco Están trabajando lejos, Vivi Era obvio que se iban a ver Pero la luna no la buran Acá me dicen que por 25 mil Por ahí a la luna salen cosas Por 25 mil pesos Te tomás una avioneta privada Desde Córdoba a Mar del Plata Escuchame una cosa Y le pregunto Y Matías sale Cómo se está portando No, dicen que muy bien Que solamente está rodeado Por amigos Lo que pasa que También esa Ese histeriqueo Que plantea Ya lo dijo Moria Que en Carlos Paz Chongo se come Mucho chongo como nunca Dejámelo decir Mucho chongo como nunca Mucho chongo como nunca Cada vez que yo hablo con él Que más o menos una vez por semana Ah, o sea, tienen diálogo Sí, hablo No sabés lo que son esos diálogos Se llaman para hablar Lo voy a transcribir Lo voy a transcribir Y voy a hacer un librazo Con esos diálogos Me habla de lo bien De lo bien que se siente Él con Sabrina al lado Que la quiere Que la respeta Que se está portando bárbaro Él me lo dice a mí Y me dice también cosas Que por ahí no le convendría decir ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No, no te las voy a contar No, dale, le contás Estamos en casa en familia Pero por eso, tío Como me dice otras cosas De este tema Me dice que se está portando bárbaro Yo confío en que él se está portando bárbaro Bueno, el otro día dijo Que también se encontraban Los dos en Buenos Aires Y iban a replantear la relación Iban a ver cómo seguía todo Ahora que Iban a re Ahora Cuando vos decís Tenemos que replantear la relación Es que Hay algo mal Pocos meses de que se termine Cortás ¿Qué es esta que no? Para hacer una boda Replantear igual corte ¿Hace cuánto que anunciaron Que se casaban? Hace como un año No hay que decir El año que viene me casé Claro Hay que decir El mes que viene me casé O no, decir Hoy me casé La gran Viviana Canosa Hoy me casé Y listo Bueno Estamos como locos Con este tema, ¿no? Lo que veo Fedeval hoy No me supo responder Se pone blanco Cada vez que yo aparezco Se pone nervioso Cuando se le aparezca Matías en Mar del Plata Quiero verlo Si el programa te gustó Hasta acá Bancanos en esta tanda breve Porque tenemos un programón Es buenísimo El tipo que Después de que si por el taquis Termina el móvil Le dice Che, ¿quién me va a pagar El pollo con papas? La semana pasada vino Matei Y además tenemos Un uniforme buenísimo A raíz de Coco Basile Con una pombo Una chica joven De los viejos verdes De los viejos choto del medio Tenemos un montón Y lo vemos en el próximo bloque Ya venimos Ya sé Wallace Grab me a beer, please Gracias, buddy Me muero Me muero El tipo Ay, no, no Me muero El conejo le lleva la birra Me muero Me muero Un amor ese conejo Yo tuve una vez Un conejo en mi casa ¿Te llevaba cerveza? No Hice una producción para gente Con un conejo Esas cosas que uno dice ¿Por qué hice? ¿Por qué dije que sí? Con un conejo Me di tanta pena el conejo Que me dijeron ¿Lo querés llevar? Y dije ¿De dónde lo van a...? No, si no lo llevamos Bueno, dámelo Me lo llevo El conejo Un día hablando con Mario Pergolini Por la radio Veo que el conejo Ya era una cosa gigante Así gorda Y salta a la jaula No, nada Después lo regalé Pero nada, no importa Bueno, atención Vicky Cipolitakis Hice un móvil Como tantos Siempre le dicen Que no termina pagando ¿Viste? Hace un móvil Temporada de verano Divertido Se clava un pollo Con papas fritas Y se despide del móvil Pero sin pagarlo Y miren lo que sucede Por favor Hola Buen día Hola 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 Vicky Buen provecho ¿Cómo es la chica? Ay, hola ¿Vengan por Buenos Aires? ¿Me quieren decir algo? Repetilo, repetilo Vicky es la futura Susana Jiménez Toma Toma Vicky Cipolitakis Estaba dando un móvil Le dio tremenda lija Y se bajó un pollo Con papas El temita Es que se fue sin pagar ¿Cómo terminó esto? El dueño del lugar La escrachó en vivo Maestro No quiero echarle ni el fuego Pero le estarían viendo la cara Buen provecho Porque me dijeron Que se comió todo ¿Por qué? El fin de semana En Carlos Paz Y ahora recién antes del móvil Recién me llama Maxi Y me dice ¿Podés ir al móvil Que no salís Porque estás comiendo? Claro Lo estamos esperando Y yo le digo No Estoy esperando ahí abajo Abajo del Porque hace mucho calor acá Entonces estoy esperando Y me sentí Y vinimos Pero te cuento Te cortó el retorno Ya nos cortaron el retorno Resulta que estaba Vicky Cipolitakis Que comió un pollo Con una ensalada Y vino a hacer el móvil Porque estamos todos Haciendo el móvil Uno tras otro Y ella dijo No voy a pagar Que pague la producción Lo dijo en buenos términos Yo llego Y estaba gritando Una persona El dueño de acá Contra el móvil Le estaba gritando Que le iba a cortar Los cables de la cámara Sí Los cables de la cámara Y me pregunto Que la situación dice No porque no quiere No quiere pagar ¿Quién no quiere pagar? Sí Que paguen lo que deben Nos cortaron el cable Dice que si no pagamos La mesa de abajo Nos iban a cortar el cable ¿Y la cortaron? Es muy probable Bueno yo les voy a contar Bueno yo les voy a contar Lo que pasó en Córdoba Para ustedes Porque no sé si estamos En el aire En Córdoba Gracias mi amor La mona En Córdoba yo fui Sí A tomar algo Porque ahí me invitan Me invitan Entonces voy y va a tomar algo Como me invitan Fui divina a tomar algo A ver dónde llega Tanto lío de gente Tanto lío Tanto lío Que empezó a caer la prensa ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Eran todos mis amigos Los de la prensa Entonces digo chicos Pásen tomen algo Los invito yo Bueno Antes de salir del lugar Llamaron a la seguridad Siempre me auxilia la policía Claro Y siempre Vinieron 10 policías Al rededor Me tenían que Que buclear Y me sacaron así Que llevaban al teatro Al otro día Me saludé a todos Y me fui Al otro día salió Miki Me apagó la mesa Se fue al baño Y se acabó Mentira No sé si me escuchan o no Estoy re monologando ¿Cuánto salió eso? El pollo El pollo Más o menos 60 pesos 60 pesos Es barato el lugar Te digo ¿Sabés por qué Se había enojado el dueño? Porque ya había venido Mateico Había tomado un café con leche Textual así Acá en todo Importado Y no lo había pagado ¿Por qué? El famoso cree que tiene derecho A garroñar absolutamente todo Y otra pregunta Ustedes en el piso ¿Qué cosas se llevaron gratis Por salir en la tele? La verdad que estamos haciendo Un esfuerzo Con este programa Porque realmente Es de una rascada Te clavas un pollo Con papas Una ensalada Y no lo querés pagar Pero el otro día comió Mateico Tampoco Estoy indignado ¿Con qué? Estoy indignado ¿Con qué? A ver ¿Laborás? Te garparo unas fortunas Con las arrocas Y no podés pagar Un tipo que tiene La concesión del bar Lo primero que tenés que hacer Mucho chongo como nunca Mucho chongo como nunca Mi amor No entendés nada Te diría la clota Lancesta A ver A ver A ver No entendés nada No entendés nada Este es el show del canje Y esta es la radiografía Perfecta de lo que es una temporada En la costa atlántica argentina O en Charles Pease En su variante En su defecto Quiero decir Es esto Es canjear hasta incluso el hisopo ¿Sabes lo que me parece? Es canjear porque no La esponjita para lavar Y el detergente La imagen del hisopo Pero claro Vamos al corte Atención con los viejos verdes En el próximo bloque Ya venimos No se salva nadie Mucho se habló En las últimas semanas De Viviana Sacone Un chico al que le lleva 25 años Pero estamos mucho más acostumbrados A lo que vamos a ver ahora En Zapping Que es El clásico señor mayor De 75 Y la muerte Con pendejas Bueno No es el caso Pero Coco Basile Se levantó una pombo Y de ahí hicimos un informe De los viejitos chotos Con chicas muy jovencitas Miralo Que lindo es el amor viejo En este caso sería el amor viejo Porque el Coco Basile Y Joana ex pombo Son la nueva pareja del verano La verdad Que es el romance pensado O sea Un romance digno Del poroto germinado Que tiene por cerebro La ex pombo El romance menos pensado Un romance Que de confirmarse Es el menos pensado Una mujer Joven Y del otro lado En esta historia Un hombre Que le lleva aproximadamente Cien años No No Hablamos de Coco Basile Muy 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 cerca De una ex pombo De cual De Joana Hola Hola don gato ¿Se acuerdan que nosotras las conocimos A este dúo de rubias A Pamela y a Joana Como las hermanas pombo Pamela y Joana Las hermanas pombo Esto es un multi club No me gustan los globos No Que tenga la caída Más bien tipo bombucha El pombo obeso Ah ya hay un pombo obeso Si El tío de Pamela Que pesa 180 kilos No acaba de preguntar Si no había un pombo obeso No cerrar los ojos Cerrar los ojos Cerrar los ojos No eran hermanas Era mentira Era todo mentira ¿Era la de serio? Ahora es Joana Villafaña Está trabajando en la obra de Omar Suárez Y en la obra de teatro Está haciendo temporada La revista se llama Una revista un coco loca Bueno en referencia por supuesto A cocodrilo ¿No? Ah no al coco En lugar de Omar Suárez Vale Y pero mira justo Todo cierra Todo cierra El coco vacile No es el único exponente De viejos verdes Que se manducan a una niña Es que para el amor No hay edad Y parece ser Que tampoco estómago Pocos Por las ganas Que tengo de vivir La que sale con un viejo Tiene que hacer como el gato Para poder comer el bofe Y descachetearlo un rato Se ha formado una pareja Ellos Están en el mismo teatro El actor Gustavo Bermúdez De 50 años Muy bien Estaría iniciando una relación Con una joven bailarina Que saben cuánto tiene 24 años menos que él Ahí está De chiquita Hablando de chiquito Estamos en condiciones De afirmar que Gustavo Bermúdez Es un viejo verde No Háganle un primer plano A ver chicas Ustedes sobre todo Tiene muy poco Tiene muy poco maquillaje Tiene muy poco maquillaje Mirá que bien se la vanca Mirá Mirá ¿Qué le vio Carolina Domas? No 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 es un tipo tan chido Es un tipo tan chido Chau chico Chau 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 No No me gusta Más grande Más grande ¿Por qué te gusta el tipo ¿Por qué te puedes seducir Un tipo más Un tipo de 50 Que un pendejo de 25 ¿Por qué tienes al de 50? Porque te enseñan todo En todo aspecto Dice que la media Es la mitad más cierto Claro ¿No? Claro La mujer tiene que tener La mitad más el 10% En la edad de diálogo Lo que pasa con las chicas Que salen con hombres Un poco más grandes ¿Qué tal? Un poquito Más o menos Un poquito más grandes Ese color caribe Que tiene siempre Que ya está siempre igual Cacho ¿Podemos saber tu edad? Soy un poco más grande que ella Hace rato ya ¿Por qué podés eso? Él es joven de algo Guillermo me conoce Yo siempre fui más o menos Ese perfil Chaplinesco De niñitas ¿Te gustan niñitas? La adolescente perfumada Me gusta Siempre me gustaron Y ella terminó secundario Le iba a buscar al secundario Yo sé que le gustaban Viste eso Con manzana Con pochoc Terminó su secundario Estos son degenerados Pero que así Por ti Es lindo Manzana con pochoc Yo la conocí a ella Ella hace patín artístico Sobre hielo Y cuando la vi Tiene el pelo hasta la cintura Y girando Dando tres vueltas A la vuelta Cuando terminó de hacer Estaba toda transpiradita No sabés que era un bombón ¿Sabés lo que viene el de bebé? Así como todos juzgan A Viviana Sacone Por comerse a un pebito De 21 ¿Van a hacer lo mismo Con el coco? ¿O lo van a tratar de héroe? Bravo, Coco Genio Maestro Crack Coco Genio Y sí Genio Bravo Es muy bueno No, Viviana Sacone Bravo Como dijo la comensal de Mirta El que se come un viejo Tiene que hacer como el gato Para comerse el bofe Tiene que cachetear un rato Bien, bien ¿No? Qué bien te salió Qué lindo Te salió perfecto Hoy te digo mi segunda cosa Genia Es que partí bien para mí Este año Qué lindo lo que hicieron Porque es exactamente Como la imagen Del varón Aplaudiendo Cualfoca A un señor mayor Que está con una nena Que la verdad Que es lamentable Me disculpas La banquea Viviana Sacone Para, para Cacho Rubio Sin Chalina Diciendo Estaba toda tranquila No recordar otros acontecimientos No, no, no Cacho Rubio La secaba con la Chalina No, no, no No sea falta decir eso Impresentable No lo bancamos Ni a me estoy Decime que no lo bancás Desagradable Desagradable Sos un desagradable Cacho Y dejamos Y dejamos afuera De Ricky Maravilla Que después en la charla Surgió que era menor La chica era china o japonesa No sé Con Ricky era menor A mí me encanta Esta pareja trans Porque es hiper trans Por un lado Una señora lesbiana Como de caballito Ponele tipo Porque yo la veo muy lesbiana A Coco Basile Realmente Y por otro lado Pombo Que ha hecho mucho esfuerzo Porque su físico Se asemeje A la estética Que reconocemos Como la estética Travesti Ha hecho mucho esfuerzo Por eso Por lo cual celebro La diversidad Una vez más Hablas de disafania Mucha impresión Primero Marcelo Como se fue con Guillermina Valdés Todo lo que ha hecho Marcelo Mucha impresión Cuando las famosas Como las pombas Y salen en la calle A besar A esa gente desconocida Que puede entrar en mal aliento Que puede No sé si yo no entiendo ¿Cómo besás a un desconocido En la calle? Me vuelvo a locar Lo que hace la cámara El baile pombo Con el caño Y el coso ahí Clavadete Era una cosa Entró Bastante Completó la caña Beso en la boca Me dicen acá Que aclare Beso en la boca Como si fuera una cosa No, pero se pone el líquido El tipo Igual el Coco Basile Toda esa banda El Coco Basile Es espectacular Mostaza Pagani Son divinos Todos Bueno, mostaza Aflojá con la carnela Todos, todos Todos unos genios Son el ejemplo Del macho argentino Por excelencia En extinción, ¿no? Sí, no hay más Cópola Cacho Cacho castaña Mirá cuando les llevemos La espuma de afeitar A la cárcel Igual vamos a decirlo De todos los señores Que vimos recién Hay una cosa así De Viagra En la casa Impresionante Debe haber Y pues se hacen Los que trafiraditos Trafiraditas No se le mueve un pelo Si no tienen la pastilla azul Dejate de hinchar Los años no vienen solos Pero la pastilla azul Se inventó para usarse Así que no hay ningún problema ¿Tomaste? Una vez probé ¿Vos? Jamás, ni loco ¿Cómo te fue? No, igual ¿Por qué no necesitas? Fue curiosidad Y no, fue igual ¿Vos, Franco, tomaste alguna vez? Se conté que por jet lag Tomó mi pareja Ah, sí, pero vos no Eso, te digo la verdad Franco ¿Vos, Franco, vos que sos un tipo honesto? Decir que tu pareja tomó Viagra por jet lag Es como burlarse de la gente Sácamelo del aire Me pone loco Es una locura Quiero hablar con Soledad De política internacional Pero tomé Viagra por el jet lag Se está cargando ¡Se está cargando, Franco! Pero te pido por ponerle un empate Se está poniendo bueno Pero llega Ciudad Mágica Y con esta canción nos vamos Llega Intratable ¡Chau! ¡Hasta mañana! Gracias por acompañarnos Que noche mágica Ciudad de Buenos Aires Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta verte